Este hotel de diseño, situado a solo 5 minutos a pie de la iglesia de San Cristóbal y del Parque Central, ofrece gimnasio, centro de negocios y restaurante elegante. Las habitaciones tienen televisión de pantalla, plana, soporte para iPod y conexión wifi gratuita. Las elegantes habitaciones del Hotel Bo disponen de ropa de cama de algodón egipcio, caja fuerte para ordenador portátil y baño moderno con artículos de aseo de la marca Etro. El restaurante del hotel, Elum, sirve cocina mexicana exclusiva y platos internacionales en un comedor bien iluminado. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas. El Hotel Bo ofrece una ubicación ideal en el Centro Histórico de San Cristóbal de las Casas y aparcamiento privado gratuito. El conserje del hotel puede ayudarle a organizar excursiones y servicios de enlace con el aeropuerto por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.